Kimbara cumbara cumba, Kimbamba Kimbara cumba, Kimbara cumba, Kimbara cumba Kimbara cumba, Kimbara cumba, Kimbara cumba Oye, eso no... Te muere Tomacito Tomacito te muere con las parachas, con las patas por arriba Dios te castiga muchacho Yo estoy en mi coche No me levante la mano No va a tener coche mas nunca tu de anda Yo estoy jugando en mi coche No juega A ti te hace falta un señor Debería de buscarte un novio tía Tomacito, yo tengo muchos pretendientes mi hijita Lo que pasa es que ninguno me conviene No te conviene porque tienes un carácter horrible Si te corren y le dan No me conviene por la clase de paquete que me ha dejado tu madre Tu que que es fácil cargar conmigo contigo Tía, la adivinanza tía te la digo A ver tía, tía Que es algo que las mujeres se cuidan mucho Tienen pelos alrededor Si se los pican lloran Y cuando sienten venir a un hombre Se abren mas Ay, Santa Bárbara bendita Changó Que no sea lo que estoy pensando Porque me voy a desgraciar con el cuchillo en la mano Los ojos tía, los ojitos, mira Mira como los ojos se afojan y se juntan con los pelitos tía ¿Eh? ¿Ya usted lo ve? Tomacito, Tomacito No juegues con candela que te vas a quemar Te vas a quemar Lo que te estas quemando eres tu porque necesitabas un hombre Ay, ay, ¡dame a ti! ¡No juegues con candela! ¡No juegues con candela! ¡Mustad, Tomacito! ¡Mustad, Tomacito, Tomacito, Tomacito! ¡Suscríbete a una chispa!